Sí, gracias, presidenta, compañeras y compañeros. Nuevos integrantes, compañera, bienvenidos todos a esta comisión. Estoy realmente sorprendido por los argumentos que han precedido en contra del proyecto de la minuta que en sus términos está propuesta en esta comisión, sobre todo de los argumentos que vierten los compañeros legislador Ochoa y la compañera Mier y Terán del PRI. Estos argumentos son como si en este país no hubiesen existido sistemáticas violaciones a los derechos humanos, antes, si no hubiera habido chivos expiatorios, tortura, testigos falsos, sobornos a ministerios públicos, jueces, encarcelamientos de inocentes, parece que eso nunca hubiera ocurrido. ¿Cuántas violaciones a los derechos humanos no se han cometido en México bajo el simulador discurso tradicional del viejo régimen del imperio de la ley y del Estado de Derecho? Si el problema no son las leyes, el problema, sí, el problema es un sistema de justicia corrupto que se contaminó a partir de un sistema político corrupto. Antes había aquí mismo, en esta Cámara, en el Senado, senadores, diputados federales que quitaban y ponían procuradores de justicia que litigaban, algunos todavía litigan, siendo representantes populares que recomendaban a tribunales y jueces cómo dictar una resolución. Sí tiene que ver con este asunto, aunque usted se sorprenda, diputado Ochoa. Sí, había, hay una larga lista de exprocuradores como Gómez Montt, Lozano Gracia, abogados como Juan Collado, que vilipendiaron la profesión del derecho, encarcelaban y sacaban. Sí, tiene que ver, no, espérenme un ratito, ustedes hablaron mucho. ¿Qué tiene que ver con esto? Del desaseo del trabajo, de la investigación, de los peritos, de todo lo que tiene que ver con la procuración, las consignaciones, las puestas a disposición, todo eso. El sistema de justicia en nuestro país, como es un sistema que está encabezado por magistrados, jueces, ministros, nosotros, no los elige el pueblo, sino que llegan ahí por, muchas veces por dedazo, con honrosísimas excepciones y están dispuestos al poder político en este país. Eso es lo que echó a perder el sistema de justicia en México, la corrupción. Eso nadie lo dice, no lo toca, porque fue, para algunos, daño colateral, cuando es la sustancia de un Estado de derecho, el impartir justicia en nuestro país. Y eso es lo que vamos a enaltecer ahora, porque lo que queremos nosotros es que se respeten los más altos principios de la justicia. No tiene nada que ver con el tema solamente de las leyes, sino de la forma diligente, profesional, pericial, con la cual se deben de conducir nuevos ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros. En nuestro país, en México, la presunción de inocencia fue sustituida. Ahorita se asustan de que vamos a legislar con plena facultad y atribución constitucional. Vamos a legislar cuál presunción de inocencia hubo con las masacres, las matanzas, con Felipe Calderón, ejecuciones extrajudiciales. ¿Ya se les olvidó eso? Atenco, Nochistlán, El Charco, Aguas Blancas. ¿Cuál presunción de inocencia hubo ahí? No, 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 no se va a resolver con eso. Se va a resolver, se va a resolver con mejor… ¿Sí? Legisladores que permitan terminar al diputado. Que me interrumpan, no, no se preocupen. Para no generar diálogos y si quieren la palabra, con mucho gusto se las damos, por favor. ¿Ya ven? Bien, qué bueno, presidenta, que me los quita porque no les gusta, no les gusta a ustedes. Sí, gracias, diputado Ochoa. Los montajes en televisión de las detenciones de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál presunción de inocencia? ¿Qué dijeron ustedes? Entonces, tú eras dirigente. ¿Qué dijiste? Ustedes no dijeron nada en ese tiempo, diputado. No, no, es que quisieran omitir. Yo les pediría a los dos legisladores, por favor, diputado Rubén Cayetano, no son diálogos. Yo creo que terminemos nuestra intervención. Sí, estoy de acuerdo, pero primero dígale a él que ya no me interrumpa porque yo estoy exponiendo. Sí, les estamos pidiendo a todos los diputados. Nos estamos exponiendo. ¿Cuál presunción? Sí, porque me interrumpes. Diputado Ochoa, si quiere hacer uso de la palabra, con mucho gusto se lo damos. Sí, compañero, serénate. Pero pedirles a todos que se conduzcan con respeto y respeten a los oradores. Y también pedirle al orador que no generemos diálogos, diputado, por favor. Voy al punto. Callaron como momias. No dijeron nada entonces. La gente está agraviada. Porque el infractor de la ley se va de la cárcel con una facilidad extraordinaria. En Acapulco, cosa que no está incluida, y tengo una iniciativa con el tema de la extorsión, es una reforma constitucional, los detienen y los sueltan. No hay manera. ¿Por qué? Precisamente por esto que vamos hoy a remediar. Con este tipo de acciones, la víctima, que ve con qué facilidad el delincuente libra la responsabilidad, la infracción de la ley, se revictimiza. Contrariamente a lo que se dice aquí, que esto va a ser una mancha, que va a ser un error, que es un retroceso, esto que vamos a probar hoy, Contrariamente a eso, vamos a legislar armonizando y dando cumplimiento a un mandato constitucional. El problema, la mancha, no es de ahorita la mancha, es la impunidad de la que han gozado infractores de la ley, delincuentes por la corrupción que afectó nuestro sistema de justicia y es el que queremos salvar y salvaguardar. Vamos a armonizar, a cumplir el mandato constitucional y Morena va a favor. Muchas gracias.